Buenos días, la reunión en Madrid del Club Ildemar, ¿es verdad? Es verdad, yo descubrí el hotel también, los días en primicia me puse a investigar y descubrí que era el hotel Eurostar Miracierra, así que convoqué allí a todo el mundo y solamente fueron cuatro medios de comunicación. Vamos a ver Cristina, ese grupo, como luego vamos a ver aquí, ese grupo es el más poderoso del mundo con diferencia. ¿Es el más poderoso del mundo fuera de Estados Unidos? Fuera de Estados Unidos, efectivamente. Efectivamente, porque este grupo lo financia, lo crea, la CIA, la plutocracia estadounidense, el alma del club, ya hemos dicho que es Rockefeller, pero por allí pasan todos, los Morgan, los Rothschild, los... ¿cómo se llama? Warren Buffett, Robert Rudolf, el señor Murdoch, el de la Fox, todos los propietarios de los grandes medios de comunicación. ¿Qué es lo que pasa? Que es como un apéndice de la plutocracia estadounidense. Al mismo tiempo, y en muchas cosas al mismo tiempo, es un centro reclutador de jóvenes promesas, por eso invitan a Pedro Sánchez en el 2015, antes de aupar su carrera, pero ya tiene una trayectoria detrás que, si quiero, después de lo... El señor Trudeau, cuyo padre ya fue invitado a Bilderberg cuando era ministro de Economía, y luego se convierte en primer ministro de Canadá. Tony Blair, antes de ser Bill Gates, Bill Clinton, Hillary Clinton, todos pasan, ¿no?, para recibir la bendición de todo el equipo americano y europeo, que es una alianza, ¿no?, mandan los americanos, pero tienen que tener también otros padrinos europeos para poder después, o el señor Marrute, ¿no?, ser primer ministro de Holanda, o ahora que llevo unos años sonando, como que va a ser el próximo secretario general de la OTAN, porque allí siempre acude la OTAN, los altos mandos de la OTAN en Europa y en Estados Unidos. Entonces, son muchas cosas, se hacen negocios. Yo, en documentos desclasificados de la CIA, buscando sobre Bilderberg, me encontré un documento sobre Kissinger, que era el pupilo de David Rockefeller, que está hablando con un primer ministro holandés, no recuerdo ahora el país, europeo, y dice, bueno, estamos viendo tu entrada en la OTAN, no sé qué, llévate el contrato, que lo vamos a firmar allí en Bilderberg. ¿Ah, sí? Sí, sí, le dan ya el último visto bueno y después lo sacan a prensa el país. Bueno, de hecho, el agente que ha estado trabajando para Bilderberg, para la OTAN, que ha conseguido, digamos, el agente, el que ha hecho deslaces para que Suecia entrase en la OTAN, estaba en Bilderberg el año pasado, era un embajador Oscar Stelton, un embajador en Chile, después estuvo trabajando en política y ahora acaba de entrar como jefe de gabinete de Wallenberg, que es la gran familia, la familia más rica de Suecia, que forma parte del comité directivo de Bilderberg y de los grandes totens de Bilderberg desde hace años, ¿no? Entonces, fíjate los enlaces que se hacen en Bilderberg. Y allí estaba este año celebrando que Suecia ya pertenece a la OTAN y celebrando la guerra contra Rusia. Una pregunta, esa leyenda que no hay nadie que salga presidente de un gobierno de los países que están bajo su control sin su autorización, ¿es cierto? Bueno, ellos hacen lo imposible para que eso ocurra. Ellos hacen lo imposible para que eso ocurra. Pero hay que entender que Bilderberg es un grupo de poder, pero que hay otros grupos de poder. En Italia tiene sus propios grupos de poder, ¿no? O sea, la mafia en Italia es un grupo de poder. Sí, sí. ¿Qué pasa? Que cuando captan a Anneli, Anneli se hace íntimo de Kissinger. Y entonces internacionalizan, le ayuda a internacionalizar la FIAT. Después se meten en armamentística, se meten... Es el rey de Italia. Entonces, mientras ha estado Anneli, todos los presidentes italianos tenían el visto bueno de... No es que tuviesen el visto bueno, es que salían de las empresas de Anneli, ¿no? Y después acababan en la comisión, como Renato Ruggiero, o acababan en alguna empresa, alguna entidad supranacional, ¿no? Pues estas que crearon después y que quieren convertir en el gobierno mundial. Sí, sí. Entonces, ahora, con la muerte de Rockefeller, está la cosa ahí como que va y que viene. Está como que va y que viene, ¿no? Ellos se reúnen antes de las elecciones parlamentarias europeas para preparar las alianzas, para intentar evitar que los partidos que ellos denominan de ultraderecha llegasen al poder en los países europeos. ¿A qué llama a Bilderberg ultraderecha? Es el mismo... Tiene el mismo significado... Que está de moda ahora. ...del uso popular del... Bilderberg llama ultraderecha a los partidos soberanistas. De hecho, el lunes, después de la reunión, el jefe de la sección de economía de Financial Times, el señor Martin Wolf, el periodista que lleva toda la vida en Bilderberg, publica un artículo que se titula de la siguiente manera. El nacionalismo es el mayor peligro para la Unión Europea. Esto, la semana de las elecciones. El lunes, donde se iban a desarrollar en distintos países las elecciones, ¿no? Nosotros nos tocó el 9 de junio, pero en otros países... Forma parte del mensaje de alerta para que todo el clan, todos sus pupilos, toda su red, pues trabajen más... Que no han sido invitados a Bilderberg, que tienen infiltradas en otra parte, pues todos lancen el mismo mensaje. La ultraderecha es un peligro. ¿Por qué? Porque si tú quieres crear un gobierno mundial, y como lo denominó Solana, Javier Solana, que fue invitado a Bilderberg a partir del año 1983, cuando era ministro de Cultura, con el gobierno de González, de Felipe González, Solana, en el año 2010, en una conferencia en ESADE, que es una universidad jesuita... Sí, muy cara, por cierto. Muy cara, por cierto, donde forman a los líderes del futuro. Y muy elitista. Y muy elitista. Entonces, él dice, delante de todos los alumnos, que la Unión Europea es el laboratorio del posible gobierno mundial. La Unión Europea es una creación de Bilderberg. Entonces, nos ha estado robando las soberanías. Con esa Constitución Europea, con la comisión que es la que manda. El Parlamento, lo único que puede hacer es aprobar las leyes o no, que propone la comisión. Von der Leyen es una títere de estos plutócratas. Von der Leyen es la que firma los contratos con Pfizer, que, por cierto, tiene varias denuncias. Tiene tres denuncias, creo, ¿no? Tiene tres denuncias. Y no lo comparte con los parlamentarios que se suponen que hemos votado nosotros y que nos están representando. Entonces, la Unión Europea es una construcción política. Europa es otra cosa. La Unión Europea es una construcción política que es vasalla de los plutócratas de Estados Unidos. ¿Hay quien puede pensar que todo esto que estamos hablando, que es producto de dos conspiranoicos que se han juntado en un plató y que están hablando tonterías porque no hagan ninguna prueba y que, además, que dicen que se ha pasado en España y que no? Miren esto. El sábado, a las seis de la tarde, en el hotel donde está reunido Bildelberg. Están a punto de salir de excursión. Y aquí no hay prensa, aquí nadie cubre el evento. Están a punto en este pequeño trocito en donde nos dejan informar en la prensa. Y aquí todos preparaditos para salir de excursión. Y este tema no importa la prensa. Está dentro el secretario general de la OTAN, los grandes medios de comunicación, el CEO de Pfizer. Han venido el rey Guillermo de Holanda. Están hablando del cambio climático, de tecnologías, grandes fondos de inversión. La noticia está aquí, pero a la prensa no le importa. ¿Por qué? Cualquier persona que venga a España que tenga un mínimo de interés mediático está rodeado de escoltas, de coches oficiales, de guardaespaldas y de personas que siempre tienen fases a su alrededor. Pues miren lo que ha pasado y parece como que no... Que están aquí, pero que no les importa. No puedes estar ni sentado en un banco. No puedes sentarte ni en un banco. No puedes sentarte ni en un banco porque aquí los señores, los más fuertes del universo, pues están reunidos y no solamente han alquilado el hotel, sino que han alquilado la calle. La calle es suya. Y la seguridad privada. La seguridad privada. La seguridad privada. Nuestra policía. Hola, ¿estás en Vildelberg? Mr. Lassner, Alex Carr, ¿estás en Vildelberg? ¿Por qué no hablas con la prensa? Espérate, a veces se bajan ahí. Espérate. Tengo que darte ahí porque está la policía ahí. Sonríen hasta que se les nombra la palabra mágica. Vildelberg, ¿quién son estas personas, Cristina? Pues mira, la primera entrada yo sospecho que era el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Porque 20 minutos antes había entrado el jefe de las Fuerzas Armadas, el mayor mando de todos los ejércitos españoles. Y ya sabemos cómo es Pedro Sánchez. Llega uno y tiene que llegar enseguida. Lo segundo, está ocurriendo que la policía se pone nerviosa, recibe órdenes. Tengo que decir que hubo algunos agentes espectaculares de trato, algunos incluso me reconocieron, me leían. Y otros eran perros de presa que me los echaban. Y sobre todo, ese sábado que estaba yo sola, ellos disfrutaban, venían y disfrutaban haciéndose los machitos los unos delante de los otros. Bueno, cuando le nombré el artículo 20 de la Constitución, la ley de libertad de prensa, el derecho a la información, el derecho a la difusión, pues ya se echaron un poco atrás, pero ellos venían a echarme. O sea, yo era la única periodista que había ahí, porque el resto del equipo estaban buscando, bueno, el resto del equipo no había más equipo, había cuatro periodistas que habían venido de Canadá, de Nueva York, de Estados Unidos, de Portugal, de Holanda, que por cierto, estuvieron sometidos durante 45 minutos a un interrogatorio. ¿Y qué les dirían que cogieron, después de ese encuentro con la policía española, cogieron un avión y se regresaron a Holanda? Supongo que el rey de Holanda, Guillermo de Holanda, heredero del anfitrión, ¿no?, de su abuelo, pues no quería que los holandeses supiesen que estaba aquí reunido en secretito en el Club Bill del Verne. Entonces, cuando no me fui, yo estaba allí porque estaban preparando las furgonetas, estaban preparando todo para irse a la comida de gala. Hay otra imagen, que es la siguiente, donde yo me encuentro, porque de vez en cuando ellos salen a pasear, ellos están cuatro o cinco días en un hotel y siempre salen a hacer deporte por la mañana o por la tarde, y me encuentro con Alex Carr y me encuentro con Matías Dazner. Matías Dazner, precisamente, es uno de los perfiles que yo analizo en mi tesis doctoral. Este señor es el CEO del mayor conglomerado de medios, de música, de comunicación de Alemania. Y son los dos que han salido aquí ahora al final, efectivamente. Sobre esos dos eran los que yo te quería preguntar. Que cuando le dices Arjun Bilderberg, dame la cara y dices, pero ¿qué me estás contando? Y cuando yo le llamo por su nombre… Sí, sí, también se quedaba diciendo, que me ha reconocido, que estoy en chancla, ¿qué me dices a mí? Claro, sí, sí. Me estás contando. Y esto era cerca del hotel. Claro, esto era una calle detrás del hotel, había salido así a pasear. Que, por cierto, Alex Carr, que es el CEO de Palantir, que es una empresa, entre otras cosas, que se dedica a la minería de datos y que trabaja con la CIA. Es una empresa contratada por la CIA, ¿no? Para vigilarnos todo el tiempo, ¿no? Todos estos datos, cuando usamos los móviles, cuando nos escanean ahora en el aeropuerto, hay unas compañías como Vuelen que te escanean, el que quieren que le escaneen, cuando te vacunas y te proponen una carta de vacunación, un pase verde. Todos esos datos de quién obedece, quién no obedece, quién es un ciudadano confiable, quién no es confiable, acaban, entre otras grandes empresas, en Palantir y en la CIA. Entonces yo me encuentro ahí y digo, vale, estamos de nuevo con una imagen de lo que fue la Guerra Fría, la alianza de la prensa y la CIA. Porque, bueno, te podría hablar de esto durante horas, ¿no? Pero, por centrarnos en este momento, después está entrando el CEO de Microsoft, ¿sabéis? El CEO de Microsoft, de Inteligencia Artificial, del Departamento de Inteligencia Artificial de Microsoft y también estaba el de Mind Deep, o sea, lo que es ya esto que están hablando de escanearnos el cerebro, de ponernos un chis en el cerebro, que esto hace años era, esto sí que era verdadera conspiranoia, pero que ya te lo están diciendo en la cara, ¿no? Entre ellos y los más. ¡Gracias! ¡Gracias!